a ver empezamos parche 13.9 neko actualización vale vamos a ver qué hacen aquí pasiva cuando un eco está cerca de un monstruo no épico súbdito trampa guardián o planta durante dos segundos almacena su show más nego puede hacer clic en su barra de vida para convertirse en esta unidad hacer clic en la cara de neko para recuperar su aspecto hacer clic en equis para eliminar el show más actual de neko sólo se puede almacenar una vez bueno una a la vez vale después lo vemos en el propio cliente de lol un disfraz de lo más resistente el disfraz ya no desaparecerá al recibir daño esto sólo desaparecerá si la unidad de la que os habéis disfrazado hubiese muerte o estéis bajo los efectos de control de adversario vale en eco ya no tiene velocidad de ataque ni de movimiento básica de la unidad de la que se disfraza si es superior a la suya mal por ejemplo si pillamos la forma de una de carne no vamos a tener la velocidad de ataque del a de carne que pillamos vale enfriamiento de 10 a mano 25 de segundos ahora dos en todos los niveles vale y estallido fluorescente vamos a ver daño secundario y terciario vale que es lo que van a cambiar un poco 40 140 más 20 de poder de habilidad de 35 135 más 25 por ciento de poder de habilidad así que realmente tiene más crecimiento con una p pero bajo un poquito después al base de la vida tamaño del área vale no vamos a ver 225 250 así que lo aumentan vale ahora podéis lanzar los enemigos inmovilizados dentro del alcance máximo de la e vale si le damos la e el rango máximo ahí le podremos dar con el tamaño del área de la cum vale la jungla me gusta la cura inflige de 30 70 de daño adicional a los monstruos por lo cual se puede jugar jungla florecer mejorado ahora lanza la q más allá de su rango máximo bueno ahora lanzar la q más allá de su rango máximo lanzará la habilidad a su rango máximo en su lugar bueno en lugar de hacer que neko se mueva hasta la otra posición para lanzarlo así que ahora tirará directamente la q cada vez que lo apliquemos w duplica formas 9 de neko tras lanzar tras el lanzamiento nego puede volver a activar la habilidad para mover al clon a una nueva ubicación por lo cual ahora puedes mover a la copia que gracia el clon ahora reproduce las animaciones y los sonidos de la q y el baile la broma la provocación la retirada la risa y sobrevive durante ese tiempo a la jungla los ataques potenciados y 50 daño adicional a los monstruos ahora somos una el clon de neko aparece en mil unidades de distancia el clon de neko aparece directamente sobre ella va a ser un poco va a ser bastante interesante esto da mucho juego ahora a poder jugar un poco como con el clon de shako yo creo en araña de púas daño mágico de 80 220 60 de ap ahora 70 210 le quitan 10 en todos los niveles por lo que veo y 65 de poder de habilidad así que le da un poquito más de progresión la última definitiva ajustada tras canalizar durante 125 segundos neko pega un salto y lanza por los aires a todos los enemigos cercanos durante 0.6 segundos tras esto neko cae al suelo con los enemigos les inflige daño mágico y los aturdes 0.75 segundos cosa que va a estar mejor vas a hacer combo con jasuo como oriana todos estos vale enfriamiento de 90 segundos a 120 hasta 90 segundos ahora va a ser progresivo daño mágico de 200 a 650 pasa de 150 a 555 por lo cual le quitan 50 en el primer nivel y así progresivamente 130 de ap ahora 100 por lo cual va a pegar bastante menos de la ulti creo que la ulti va a ser más estilo sinergia en peleas más que hacer daño pero bueno creo que en eco ahora mismo como jugula va a ser muy buena vamos atrox aumenta el daño de la pasiva aumenta la velocidad de aumento de la ulti vamos a ver daño físico adicional de 4 10% según el nivel de la vida máxima del objetivo ahora pasa de 4 a 12 vale r velocidad de movimiento adicional de 50 a 80 ahora de 60 a 100 por lo cual se va a mover mucho más rápido a mumu el daño inicia bueno y el daño inicial de la w daño mágico fijo por segundo de 12 28 ahora 20 en todos los niveles daño mágico por segundo según porcentaje de vida de 1 a 1.6 ahora de 1 a 2 por ciento belvez crecimiento de daño ataque de 1 con 7 a 1 con 5 normal que oleada del vacío modificación de daño monstruos de 120 140 por cual aquí va a pegar más y porque va a perder un poco de estadísticas ahí me imagino y se reduce el crecimiento de un ataque de 4.1 3.4 ahora de 3.15 bueno al final y se empezó a jugar bastante en tema leg y tal le china también corea así que bueno es normal vale aquí viene el cambio muy importante que relación de poder de habilidad al golpear de 25 a 20 por ciento de ap daño oleadas de la pasiva de 15 a 35 según nivel de la e ahora de 20 41 según el nivel del campeón vale ulti veredicto divino tiempo de lanzamiento de 1.5 a 0.5 segundos ahora se va a lanzar mucho más rápido radio de área va a ser mucho más alto ya veis de 525 ahora de 675 hasta 775 según nivel ahora eliminan el hecho de que no puedas pegar vale duración de invulnerabilidad de 2 a 3 segundos ahora 2.5 en todos los niveles lapso de tiempo hasta la caída de la espada de 1.5 a 2.5 vale daño mágico de 200 a 500 más tienda de más 80 de ap ahora es de 200 a 400 más tienda p más 70 de ap digo más 100 de ad más 70 de ap por cual que él va a estar mucho más fuerte a ver si un pérdida de vida de la pasiva de 2 con de 2 a 19 de 2 a 3 24 a 4 según bueno a 1.3 por nivel a ver qué pasa con si yo creo que hoy va a estar bien porque se está jugando bastante además se puede jugar bastante equipo a través de él vamos a ver la q de swing daño mágico de 60 140 más 38 dap ahora 65 145 más 40 dap lo aumentan un poquito se va a notar daño adicional por estallido de 12 52 ahora de 15 55 y ahora de 8 a 10 por ciento dap daño mágico máximo de 108 125 de 348 a 365 y 70 por ciento dap a 80 por ciento dap esto le va a ayudar mucho a la limpieza lo que viene siendo los mínimos de mis así que puede ser que su bien sigue siendo muy bueno contra ciertos personajes muy móviles no de mis tal y ya ulti bloque durante el lanzamiento cada vez que tal y ya reciba o inflija daño ahora es cada vez que tal y ya reciba daño así que van a poder haber cambios en la jugabilidad tal y ya trundle velocidad de ataque básica de 0.6 a 06 bueno 67 y maná de 281 a 340 así que trundle puede ser un poquito mejor boli daño de la w daño físico de 5 a 105 pasa de 505 es igual 100 de desigual 5 de la vida adicional ahora es 6% de la vida adicional relación de curación en función de la vida que le falta de 7 a 13 ahora de 8 a 16 también importante sobre todo el tema de la vida que recupera predicción de leche poder de habilidad de 75 85 así que va a ser mucho mejor vale cambia el tema de los emoticonos ajustes de aaron copa de clase del m6 sistema de convertimiento vamos a ver esto informes durante la partida vale esto es importante ahora podéis crear y actualizar informes en transcurso de la partida también podéis actualizar dicho informe en la pantalla después de la partida si cambiáis de opinión o habéis visto algo nuevo de lo que informar vale actualización de silencio hemos juntado las opciones para silenciar el nuevo panel al que podréis acceder al tabla de puntuaciones justo debajo del botón de informar sobre un jugador vale silenciar todos y silenciar me hemos añadido la opción para silenciar a todos y a vosotros mismos que podréis encontrar a la del retrato de vuestro campeón y hechizos de invocador a mí la supuesta de sante cambio de errores y calidad y aquí las skins como podéis ver esto está bastante chula la de udir también la verdad la de ya su la de yone están bastante chulas todas todas estas así que con esto dejamos el parche 13.9 espero que os haya gustado un saludo un saludo un saludo un saludo Gracias por ver el video.